una de las plazas que le han estado metiendo mano completamente con todo con todo lo que ha dado aquí pues el gobierno es una de las plazas que japán se esperó ver completamente renovada y hoy pues se las vamos a mostrar a un paso a un paso de que esté totalmente terminada así que espero que disfruten este pequeño recorrido vamos a ver qué es lo que han terminado de instalar en este lugar y iniciamos de esta manera estamos en uno de los lugares que por mucho tiempo estuvo completamente asediado por el comercio informal esta es una de las plazas que había estado completamente perdida por decirlo así al grado que muchos les ha puesto muchos de nosotros no sabíamos que esta plaza existía es esta plaza llamada la plaza de la bandera una plaza que ha iniciado inició un poco de tiempo atrás ha iniciado su reconstrucción después de haber sido pues removida toda la gente del comercio informal que se había tomado este lugar con pequeños locales valga la redundancia para poder sustentar y puedes también mantener su mismo comercio hoy nos hemos venido a hacer un pequeño recorrido aquí en este lugar ya que está a un paso se puede decir de que este lugar sea completamente terminado si no es por decir que ya está quizás lo único que hace falta es la instalación eléctrica que se puede decir que quizás todavía no hay luz oa lo mejor hoy nos sorprendan y hoy puede ser instalada todo lo que sea la electricidad aquí en el lugar pero nosotros vamos a mostrarles qué es lo nuevo lo novedoso que se ha instalado aquí en este lugar empezamos a ver han instalado una serie de árboles de diferentes especies sólo este sector está lleno de árboles sólo en esta parte de esta jardinera se han instalado aproximadamente casi diez árboles no son de la misma especie varían unas entre sí pero lo más maravilloso lo que más asombra de todo eso que los árboles ya están pues prácticamente ya están no sé cómo se le llama a este tapo pero los árboles ya están grandecitos eso significa que posiblemente en un futuro a estos árboles las hojas vayan a crecer y vayan a dar mucho más sombra entonces también se tomó en cuenta hacer pues todo lo que es el engramado de las partes que habían quedado completamente libre también se pensó en hacer un área exclusiva donde el peatón pues iba a poder caminar para que también ellos pudieran respetar el área verde del área peatonal siempre con una decoración con pequeños ladrillos que hace una gran diferencia y hace que no se vea completamente uniforme esta placita se había pensado como una plaza ecológica que más que todo iba a ser una plaza como tipo tipo un pulmón de aquí del centro de san salvador ya que como sabemos san salvador pues casi no tiene mucho mucha arbolización o no tuvo mucha arbolización y hoy pues se ha buscado la manera de que en el centro de san salvador ya pues cambie todo ese esa imagen y cambie todo ese semblante de este lugar de este lado también han instalado un arbolito que parece muchos le han dado un estilo como que son los estilos de los pequeños árboles los llamados bueno los que yo vi en la película de una película bien famosa que le llamaban los los arbolitos bonsai sólo que en tamaño en tamaño grande vea qué bonito todo esto esperemos que tiene que florecer tiene que hacer sus hojitas ya van a ver cuando esto esté completamente ya florecido por decirlo así pues cuando eche su hoja ya esto se va a ver un poco más verde por el momento pues hay que esperar ya que recién se acaban de sembrar todos estos árboles también este sector se han puesto pequeñas luminarias que son tanto para iluminar el pequeño mural que han hecho vean qué bonito mural que hicieron los muchachos pues ya que tienen un talento bastante bonito esto está en la parte del mural que ellos pintaron que es todo el costado del mercado central toda esta pared está completamente desperdiciada estaba totalmente sucia y pues hoy buscando la manera de que se recuperara esta fue la idea que se utilizó para que se viera completamente diferente cosa que al lugar pues le está dando un toque bastante bonito como que se puede decir que era la cereza del pastel que hacía fácil y 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 ahora bien la plaza se puede decir que ya prácticamente está en su última fase que es ya solamente afinando pequeños detalles con referente a lo que es iluminación si ustedes se fijan pues han tratado de poner muchas pequeñas luces led o lámparas no sé cómo se le llaman ustedes pero han tratado de poner iluminación para que puedan ser iluminados los árboles que han sido sembrados en este lugar todavía están pues trabajando en las conexiones eléctricas me imagino yo que en los próximos días se va a saber ya cuando ya esté lista toda esta instalación eléctrica para que ya con la iluminación pues termina de ser complementario lo bonito que se va a ver este lugar por lo demás ya está completamente terminado toda la jardinera ya está sembrada la grama ya están sembrados los árboles que tenían que sembrar aquí sólo en este sector hay cuatro árboles de diferentes especies entonces así es como han ido buscando la manera de mejorar este lugar ya que sabemos que ese lugar pues había estado completamente dañado por muchas décadas hoy vean qué bonito ha quedado es un lugar que está completamente irreconocible me imagino que usted si no ha venido por muchos años dudo que se vaya a ubicar en el lugar que está a no ser pues si usted ha visto nuestros vídeos y ha estado pendiente del paso a paso y de la transformación de este lugar entonces pues ya vas a ver que está en este lugar que ha sido totalmente transformado el centro histórico se ha ido buscando hacerle transformaciones todo con el objetivo de en estas transformaciones también que sean pues nuevamente arbolizados muchos de los lugares en donde pues ya prácticamente se habían perdido o ya los habían arrancado muchos de los árboles y plantas que se habían sembrado en muchos de las de las plazas como por ejemplo en la plaza libertad hubieron muchas plantas que allí se habían sembrado como la grama el cual tiempo después ya no estaba ahora nuevamente se volvió a sembrar nueva grama ahora pues en este lugar que por décadas jamás 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 se había reconstruido ahora vemos una plaza completamente limpia que ya casi va a estar totalmente construida una plaza para el ambiente familiar y para que cuando usted venga a disfrutar o venga pues a hacer sus compras al mercado a alguno de estos locales y usted pues antes de irse quiere echarse una descansadita puede venir y sentarse y disfrutar de esta plaza ya que esta plaza ha sido condicionada para que usted como salvadoreño venga y disfrute de los nuevos que se han estado reconstruyendo aquí en el centro histórico y es que no solamente se ha trabajado en la plaza la plaza de las banderas sino que también en la acera que está a un costado de esta iglesia que es la iglesia del calvario han buscado también que no solamente sea una acera más sino que también lo han hecho como un tipo de jardinera donde van a sembrar unas cuantas plantas y también más luminarias recuerden que se busca que estos sectores no permanezcan en total oscuridad debido a pues todo lo que se ha vivido aquí en el salvador con referente a que la gente mala pues ha buscado siempre los lugares más oscuros para poder hacer daño así que hoy se va a estar completamente iluminado aparte de eso también se están haciendo más sentaderos o lugares donde las personas van a venir y van a poder también descansar en este lado con un sector en medio donde va a ser como tipo jardinera es algo también bastante innovador ya que se ha pensado no solamente hacer sentadero sino que el medio también que termine con una especie de tipo jardinera todo esto es lo que se está haciendo aquí en estos lugares y pues hoy vean ya casi a un paso de que terminen así es como se va viendo también tiene su respectivo iluminación o sea todo esto va a estar completamente iluminado va a estar completamente cuidado y ya pues listo para que usted pueda darle el adecuado uso recuerden que todas estas aceras se han ido reconstruyendo también ya con la actualidad de hacer una guía podotáctil solo ve aquí han hecho un pequeño túmulo y a la misma vez un paso peatonal con una guía podotáctil para la gente no vidente y esto sigue por todo este sector por si usted viene y se quiere cruzar pues estos lados lo haga por la zona debidamente señalada me imagino que todo esto lo van a señalizar adecuadamente para que nosotros podamos entender por dónde debemos transitar y 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